La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México, con residencia en Metepec. La Hora del Notario, por cierto, lo sigo invitando para que se suscriba. Ya somos 117 mil suscriptores que cada semana les llega este manual de primeros auxilios del derecho que hago para usted y ojalá y le pueda servir de utilidad. Hoy tengo el placer y el gusto de poder recibir en mi oficina al licenciado Alfonso Gómez Portugal, que es el notario número 162 de la Ciudad de México, a quien le doy la bienvenida. Mi querísimo Alfonso, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y tenerte aquí en mi pueblo, en Metepec. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Gracias por invitarme. Un gusto estar con todas y todos ustedes. Y gracias por invitarme, porque efectivamente este programa y felicidades por el número de suscriptores que ahora mencionas tienes, pues significa que he cubierto la finalidad o la pretensión que es transmitir, informar y auxiliar. Un gusto y muchas gracias por haberme invitado. Me cae que sí estoy de luces, ¿eh? Bueno, de hecho, hasta me puse mi mejor trajecito que tenía porque el señor es puro traje italiano, mi queridísimo Alfonso. Todavía es eso, mi Jorge. Es un placer, un verdadero placer. Oye, Alfonso Gómez Portugal es egresado de la Universidad Panamericana, pero además debo comentarles que es un gran especialista, es un notario muy formado en la Ciudad de México. De veras, eres un notario, te admiro, te respeto y te admiro porque he estado en tus conferencias, en tus pláticas, muchos notarios del país lo conocen, porque es un cuate que además tienes una gran capacidad. De veras mi reconocimiento y de veras mi admiración por todo lo que sabes. Yo por eso, cuando no sé nada, voy a los que sí saben, mi queridísimo. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por las palabras y gracias por invitarme, ¿eh? Un verdadero placer. Ah, gracias, mi queridísimo Alfonso Gómez Portugal. Hoy, fíjense, amigos, vamos a platicar acerca de un tema que, pues los notarios estamos preocupados, y seguramente la sociedad civil también, sobre nuestras cuestiones fiscales que tenemos que ver. En la propia ley fiscal, hoy establecen acerca de ciertos criterios del beneficiario controlado. Bueno, imponen la obligación también al notario de recabar información de actos jurídicos que se otorgan, pero que a veces ahorita estamos muy complicados. Porque ya, mi queridísimo Alfonso, todos los días tenemos que nutrirnos, capacitarnos, porque la prestación de servicio que hacemos nosotros como notarios, pues es no solamente dar fe pública, dar seguridad jurídica, certeza, sino que sin tener un cargo propio, pues también somos corresponsables y retenadores de impuestos, y hay obligaciones que se tienen que cumplir. Primero, te doy la bienvenida, muchas gracias, y ojalá y nos puedas ir platicando qué es este tema de beneficiar y controlador, mi queridísimo Alfonso. Correcto, gracias, Jorge. Para entrar en materia, efectivamente, nosotros como notarios tenemos una serie de obligaciones, una serie de responsabilidades que se encuentran perfectamente acotadas o debilitadas en el marco normativo, tanto a nivel federal como a nivel local. Y bien precisas ahora, las últimas reformas en materia fiscal federal que entraron en vigor este 1 de enero del año 2022, establecen una novedad, los notarios que estudiamos en el diario oficial para ver las reformas que lo hacemos todos los años, y llegar a nuestra notaría puntual es el primer día 20 de enero, llegamos y decimos, ¡acaray! Ahora tenemos una obligación adicional complementaria, que es precisamente la relativa, no voy a precisar punto y coma, sino el concepto genérico, la relativa al beneficiario controlador. Y permíteme ponerle apellido, el beneficiario controlador fiscal, porque el beneficiario controlador fiscal tiene un primo hermano, que es el beneficiario final o el beneficiario controlador en materia de prevención del lavado de dinero. Y de manera implícita ya te estoy estableciendo por aquí un vínculo, una relación íntima indisoluble entre la materia fiscal federal y la materia de prevención del lavado de dinero. Pero efectivamente ahora se nos habla de un beneficiario controlador fiscal. Y el beneficiario controlador fiscal es esa persona física, y así comenzamos ya con precisiones del legislador, diciendo ya no te incorpores a estas abstracciones o conceptos genéricos confusos de, ¿podría llegar a una persona moral? ¿Me podré quedar en el fideicomiso? No, beneficiario controlador está acotado en el Código Fiscal de la Federación, es una persona física. Y el beneficiario controlador, Jorge, para no ser técnico, si no lo entendamos solamente entre colegas, abogados o abogadas, se refiere a aquella persona que puede tener cualquiera de las siguientes dos aptitudes, potencias o posibilidades. La primera es que pueda tomar decisiones o tenga un control corporativo respecto de algunos entes o contratos que mencionaremos a continuación. O la segunda es que sea el dueño del dinero, perdóname la expresión tan genérica. Tú puedes ser beneficiario controlador en tu oficina porque los cheques los firmas tú, pero el dinero nunca te llega, pero con tu firma se cobran y se expiden los títulos. Pero también puedes ser beneficiario controlador porque no ves ningún cheque, pero finalmente a tu cuenta bancaria aterriza el dinero. Entonces hablamos de beneficiario controlador, esta persona física que tiene, como su nombre lo dice, el control de una persona moral, de un fideicomiso o de cualquier otra figura jurídica y que lo puede tener desde el punto de vista de decisión o poder de mando o desde el punto de vista de la percepción del dinero. Y esto es lo que tenemos hoy. ¿Qué dice el Código Fiscal de la Federación? Bueno, aquí lo primero que tendríamos que hacer, Jorge, es acotar el campo de acción del cumplimiento normativo o la carga obligacional, porque ya hay una serie de interpretaciones por algunas ambigüedades del marco normativo y la recién reforma. ¿A qué se refiere el beneficiario controlador o cuándo aplica la labor de investigación? En concreto, los notarios públicos, ahora lo que tenemos que hacer es que cuando en nuestras notarías se pretende celebrar un acto constitutivo fundacional de una persona moral, y hablamos del género, un fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, hablamos de tres aspectos contractuales jurídicos, personas morales, en su constitución o en el acto fundacional. Puede ser una sociedad civil, Juan y Pedro constituyen una sociedad civil para poner un despacho. ¿A qué se va a dedicar la sociedad civil? A prestar servicios jurídicos de consultoría. Oye, tres amigos contadores, van a poner un despacho de contadores, constituyen una sociedad civil, persona moral. Oye, también una asociación civil, que tú y yo sabemos que no tienen un fin económico, sino que tienen distintas pretensiones que no son de carácter económico, mucho menos, no tienen una pretensión de carácter comercial o estudiante. También la asociación civil, porque entra en el concepto genérico de persona moral. El Código Fiscal dice que hay que buscar beneficiar o controlador en el acto fundacional de la persona moral. Y la persona moral, definida en el marco fiscal federal, en la ley fiscal, abarca tanto sociedades civiles, asociaciones civiles, sociedades mercantiles o cualquier otra figura corporativa con personalidad de carácter jurídico. Ahí hay un primer campo de acción contractual. Ahorita veremos cómo se traduce o cómo se desdobla esta carga obligacional para el votario. Segundo, en un fideicomiso. Tú vas a aportar un inmueble para que un amigo tuyo, un socio conceptual, aporte dinero y con ese dinero se finca o se construya en este terreno. Y al paso de ciertos tiempos y ciertas condicionantes contractuales, se constituye un condominio, se comercializa, se venden los departamentos o las unidades privativas resultantes o celebras contratos de explotación o de arrendamiento. Constituimos un fideicomiso. Tú aportas terreno, yo aporto dinero. Ahí hay un acto fundacional o un convenio, un contrato de celebración del fideicomiso. Esta aportación de bienes a un fin visito de cualquier tipo. Ahí también tenemos que buscar al beneficiario contralado. Y el otro se habla de una figura jurídica. El problema es que el Código Fiscal de la Federación y la resolución miscelánea fiscal que nos da los criterios administrativos de aplicación e interpretación de la ley fiscal federal no definieron o no conceptualizaron qué es la figura jurídica. Pero el Código Fiscal dice que para efectos de entender qué se entiende con esta reforma o con esta nueva carga obligacional, entre otros criterios, debemos y podemos recurrir a las mejores prácticas o a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera. En mi opinión muy personal, Jorge, porque es interpretable, la mejor opinión es la que tenga la abogada, el abogado o el practicante que cumple esta carga obligacional. En mi opinión muy personal, cuando se habla de figura jurídica, no se refiere a cualquier acto jurídico. Respetaría una opinión contraria. Se refiere, en términos de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, a que es de Gafi, es correcto, porque el Código de Prevención de la Ley, en materia de prevención de la ley, en materia de prevención, estoy únicamente en la parte conceptual de en qué consistió la reforma desde el punto de vista de los actos o de los espectros donde debes de buscar al beneficiar o controlador. En materia de las 40 recomendaciones de Gafi se habla de estructuras jurídicas, no se habla de figuras jurídicas. Se habla de estructuras jurídicas entendidas como todos aquellos actos organizacionales o de tipo asociativo que no necesariamente conllevan un ente con personalidad jurídica. Una asociación en participación es una estructura jurídica y es una figura jurídica que no tiene personalidad jurídica, pero que es relevante porque puede ser ese velo o ese espejo que esconde detrás a los beneficiarios controladores. Hablamos entonces para no parafrasear con tecnicismos mucho, constitución de personas morales, civiles, mercantiles, público-privadas, cualquier persona moral, fideicomisos, aportaciones de bienes por uno o dos o más sujetos para la relación de un fin lícito predeterminado y hablamos de figuras jurídicas, dice el Código Fiscal de la Federación, en mi opinión se refiere a estructuras jurídicas que de acuerdo al estándar internacional conlleva estos pactos organizacionales que no necesariamente conllevan personas morales. Y en estos tres espectros el notario, cuando intervenga en los actos fundacionales, dice el Código Fiscal de la Federación, tendrá que buscar a las personas físicas que son dueñas del dinero o que con su firma toman las decisiones. Ese es el espectro que tenemos hoy. Ese es el dato que yo también tengo alguna duda, porque nos imponen alguna situación de poder identificar. Sí. A ver, ¿cómo puedo identificar al dueño del dinero que está atrás de para constituir un fideicomiso? Correcto. O sea, que eso es un poco lo que a todos los notarios nos está preocupando. ¿Cómo poder identificar qué recomendaciones pudieras tú darnos para que pudiéramos, pues muchos compañeros que te escuchan en el país, o también hablaremos ahorita de la sociedad, porque también esto tiene que ver con un dato hasta de prevención del lavado de dinero. ¿Qué podemos hacer? Una recomendación que nos pueda formular. Antes de la recomendación, Jorge, muy buen planteamiento, porque al final del día tiene la parte práctica, que es la que nos interesa. Pero yo te daría un primer comentario introductorio o sustantivo jurídico. La obligación que tiene el notario es identificar a los beneficiarios controladores, documentar y conservar esa documentación que a su vez le permitió identificar a los beneficiarios controladores, personas fiscas en estos tres aspectos contractuales. Pero al mismo tiempo dice el Código Fiscal de la Federación citotextual, tomar todas las medidas razonables que permitan verificar su identidad. Que esto de alguna manera es una emulación o una, no quiero decir copia, pero derivación de las políticas de prevención del lavado de dinero. ¿Qué implica identificar? Identificar implica lo que está previsto en la resolución miscelánea fiscal del año 2022. El Código Fiscal de la Federación te dice tú identificar, pero no te dice cómo, cuándo y dónde, ni te dice continente, ni te dice contenido. Te dice tú vas a identificar en la medida de los requerimientos de información y del conocimiento que tienes como experto jurídico en estos actos o pactos fundacionales al beneficiario controlador. ¿Cómo lo identifico? ¿Con una credencial del INE? ¿Lo identifico con un pasaporte? ¿Cómo verifico la identidad? Entrando a la página del INE, pasando un control biométrico, pidiéndole su acta de nacimiento para ver si Jorge Ramos Campirán, si es Jorge Ramos, originario del... Te pido el acta de nacimiento. Oye, si Jorge me declara que es casado y me dice que está casado con la señora Margarita, le tengo que pedir entonces la copia y se entrega el acta de matrimonio para ver que efectivamente su cónyuge declarada sea Margarita y le tengo que pedir la identificación de Margarita para ver que Margarita sí exista, sea esa cónyuge. Y de eso, la respuesta es sí. El Código Fiscal no te dice cómo identificas. La resolución miscelánea fiscal determina cómo identificas al cliente o cómo identificas al beneficiario controlador. Y te establece 12 puntos para identificar. No quiero repetir la regla porque está previsto en la resolución miscelánea. Hay una regla específica que te determina cuáles son los 12 requerimientos de información y documentación de información con el que el notario cumple el mandato normativo de identificar al beneficiario controlador. Pero implicaría de manera enunciativa y no taxativa o limitativa pedir una credencial, sí, la credencial del hino del exif extinto, algún pasaporte, sí. Oye, pedir el acta de matrimonio porque le tengo que preguntar si es casado o soltero, sí. Oiga, le tengo que preguntar si tiene concubino o concubino, sí. Y le pediría los datos de él también. Le tengo que preguntar a Jorge si tiene un alias, si tiene algún segundo nombre o de manera público o privada desconocida con otro nombre. Y así sucesivamente yo voy identificándote. Identificar no es pedir la credencial del INE. Eso ya quedó en la prehistoria. Eso es el arranque o el punto de partida del largo camino de identificar y verificar, Jorge, la identidad de un sujeto. Pero identificar comienza por decirte tan liso y llano como lo siguiente. ¿Cómo se llama usted? Jorge Ramos Campirán. Te estoy comenzando a identificar, pero no te he identificado. ¿Puedes soportar su declaración? Sí. ¿Me permite un documento oficial con fotografía vigente? Licenciado, mi credencial del INE. Estoy en ese camino de identificarte. Casado o soltero, permítame el acta de matrimonio. Te sigo identificando. ¿Tiene usted un segundo nombre público o privado? Te sigo identificando. Y voy recabando la información, voy documentando y la voy conservando. Porque en términos del marco normativo reformado, esto forma parte de tu contabilidad. De tal suerte que la tienes que conservar para que la autoridad, dentro del plazo de cinco años, que es la regla general de conservación y contabilidad, te lo pueda pedir, verifique, que documentaste el cumplimiento de la obligación consistente en verificar. Todo esto es verificar y todo esto es identificar. Permíteme a este respecto, Jorge, decir cuál es la pretensión, en mi interpretación o opinión muy personal de la reforma. Es simple, en mi opinión. Y es buena. Ahorita comentaremos qué tanto el punto y cómo estuvo bien puesto en la ley para ser posible o no tan posible el cumplimiento de la carga normativa. Pero la pretensión es muy buena. Que los prestanombres, que los que dicen ser quienes no son, se queden en su casa, ya no salgan a las notarías o no salgan a la vida real. Que los prestanombres se queden escondidos. Vamos encontrando realmente a las personas físicas que documenten su dicho para acreditar que son los beneficiarios controladores. Esta es la labor documental. Pero quiero avanzar un poco más, Jorge, desde el punto de vista estrictamente técnico-jurídico. ¿Cómo sé a quién y cómo le debo preguntar quién es beneficiario o controlador en estos tres actos jurídicos para comenzar este camino de identificar y de confirmar o verificar su identidad? Para dichos efectos, lo que hacemos primeramente es lo que hacemos todos los días. que es preguntarle al sujeto o a la persona que está en la notaría precisamente si él es el beneficiario o controlador. Pero va a haber ciertos casos, Jorge, en los cuales no baste la pregunta porque es un punto de partida. Y lo que aquí no está permitido, a diferencia de la ley federal en materia de prevención de lavado de dinero, es que preguntes y te quedes con la buena fe de la respuesta del cliente o usuario. Aquí preguntas de manera elemental para comenzar a identificar, tú tienes que conocer el alcance y contenido jurídico de los actos fundacionales societarios, de los fideicomisos y de cualquier otra figura jurídica para que como notario, que antes que notario eres un perito en derecho, licenciado o abogado, sabes el contenido y el alcance de los contratos y de los actos. Yo te voy a poner un ejemplo. Comienzas preguntando, pero haces tu labor más que de investigación, de análisis contractual. Te presentas en mi notaría con tres personas físicas, son cuatro en total, posibles cuatro socios fundadores, y van a constituir una sociedad anónima que se va a dedicar a la construcción de bienes inmuebles. Yo comienzo a recabar información no de beneficiario controlador, sino del acto de constitución de una sociedad anónima. Y entonces te pregunto, licenciado Jorge, ¿quién será el órgano de administración? Y me contestas yo, yo voy a ser el administrador único. Te presento al primer beneficiario controlador. Implícitamente en mi pregunta y tu respuesta ya me presentaste al primer beneficiario controlador que no hay manera que yo firme la operación sin guardar en mi contabilidad esta documentación base para verificar y confirmar tu identidad. Y comienzo a pedirte identificación y el nombre y el alias y el acta de matrimonio y lo que comentábamos hace unos segundos. Porque me contestaste administrador único. Lo que me contestaste en letras chiquitas y cursivas es beneficiario controlador jurídico. Tú tienes la firma societaria, tomas decisiones relevantes y puedes disponer de activos de la empresa. Continúo en mi avance de la configuración del contrato constitutivo. Oigan, ¿y los otros tres señores qué van a hacer? Pues todos vamos a aportar licenciado capital, somos accionistas, es una sociedad, los cuatro, los cuatro ya son mi segundo bloque de cuatro beneficiarios controladores. Pero ahora son los dueños del dinero. Porque son los que están haciendo el aporte a capital social y este apalancamiento de inicio de arranque de operación de la empresa. Pero sigo avanzando y casualmente en los estatutos o en los pactos que ustedes me presentan para que yo elabore el contrato y la escritura pública respectiva, descubro que hay un tal Alfonso Gómez Portugal, ya me saco del ejemplo, ya no soy yo el no tal, y les digo, oiga, ¿y este Alfonso Gómez Portugal qué hace? Pues mira, y dice la cláusula 35 de los estatutos que este señor en ventas de inmuebles que son activo fijo de más de 30 millones de pesos nos tiene que firmar a los órganos de administración una carta dando el visto bueno. A caray me regreso. Señores, ¿este tal Alfonso es administrador? No. ¿Es consejo de administración? No. ¿Es órgano de vigilancio comisario? Tampoco. ¿Es socioaccionista? No. ¿Quién es? El sujeto que firma las cartas para vender inmuebles de activo fijo te presento un quinto beneficiario controlador porque es una persona que con su firma de acuerdo al pacto fundacional puede hacer que circule o no le prese a disponer o no de activos. Fíjate cómo en esta parte tan simple y casuística estás haciendo tu labor jurídica de indagar con conocimiento del pacto societario y constitutivo quiénes son los beneficiarios controladores. Y en este ejemplo tan simple y su llano encuentras un quinto sujeto que no es socioaccionista que es beneficiario controlador desde el punto de vista del control jurídico porque el pacto fundacional le dio un atributo consistente en la disposición de activos o una legitimación para que se haga la disposición de los activos. Y así puedo continuar. Encontramos un comisario pero este comisario no solamente aprueba información financiera anual o parcial o mensual sino que este comisario también tiene que firmar algunos documentos o tiene que autorizar alguna circulación de títulos de crédito y así sucesivamente. En un contrato de fideicomiso lo podemos desdoblar hasta llegar al manicomio. Podemos llegar hasta donde quieras o llegar hasta el manicomio. Vamos a ir analizando el contrato constitutivo del fideicomiso para ver si en el contrato constitutivo más allá del fideicomitente fideicomisario existe por ejemplo un comité técnico. Todos los miembros del comité técnico todas esas personas físicas son beneficiarios controladores porque la operatividad del fideicomiso de acuerdo a los pactos del acto constitutivo del fideicomiso seguramente vamos a necesitar pedirles vistos buenos para poder operar los fines del fideicomiso. Hay un dato a ver todas estas reformas fiscales van dirigidas particularmente al prestanombres pues sí al testaferro o sea no da la cara y a través de actos jurídicos y alguna maniobra por ahí de carácter financiero fiscal tratan de no salir a la palestra van diluyendo su presencia sí pero también de alguna manera también es una carga más para nosotros es una carga importante y delicada la obligación se introduce en el código fiscal de la federación con una doble obligación haz lo necesario para identificar al beneficiario controlador y conserva y documenta y verifica identidad de este beneficiario controlador y no perdamos de vista lo que comentábamos de inicio Jorge que además lo digamos tú y yo es irrelevante está en el código fiscal de la federación tienes que llegar a las personas físicas y entonces va complicando la tarea tú tienes que llegar a través de cuestionamientos y conocimiento de las figuras contractuales a las personas físicas fatal y necesariamente harás lo necesario para llegar a las personas físicas y no basta repito e insisto la declaración que te hagan los clientes usuarios al momento de firmar la escritura constitutiva sino que de acuerdo al análisis del pacto fundacional específico tú dirás se están quedando cortos en información que ante mis cuestionamientos me están proporcionando porque yo encuentro que en este acto constitutivo tengo que seguir avanzando si hay una persona moral que jurídicamente tú y yo sabemos es viable que una persona moral civil o mercantil con algunos asegúnes pero no nos perdamos en tecnicismos sea socia o accionista de otra persona moral ya se te complicó el trabajo porque entonces ahora vas a tener que preguntar ¿quién es el socio 5? no decimos marcas la empresa tal SADCB problema porque la empresa tal SADCB ente societario mercantil es una persona moral tu cometido no terminó ahí porque tú tienes que quitar ese obstáculo o velo corporativo para llegar a las personas físicas ¿a cuáles Jorge? a los socios de esa otra socia y se va complicando la tarea y si quieres ahorita nos damos un tiro porque entonces a su vez hay un socio persona moral que es socio de otra persona moral y otro socio persona moral la labor es incansable es una carga obligacional importante importantísima el problema es cuando a veces ya no puedes escalar más allá porque los propios socios material y copia y jurídicamente no tienen a la mano no es que haya mala fe es información imagina tú que pirámides en un acto constitutivo de una sociedad civil o mercantil otras dos o tres sociedades en escalada hasta llegar a la a la punta de la pirámide no vas a llegar ahora ¿qué pasa si no tienes la información? ¿puedes firmar la operación o el acto? sí que Dios te bendiga las multas pueden ser de un millón o de ochocientos mil en el mejor escenario redondeándolas hacia abajo porque a diferencia de la materia de prevención de lavado de dinero Jorge que tú y yo sabemos que la ley federal de prevención dice en su artículo 21 que cuando no se te proporciona la documentación o información del cliente usuario y el artículo 22 de las reglas de carácter general lo extiende al beneficiario controlador te dice no firme usted la operación sin responsabilidad aquí el código fiscal no te dice nada no perdamos de vista que esta carga obligacional es de tipo fiscal es una carga fiscal y por eso ese documento se contiene en contabilidad luego entonces el fisco dice usted haga lo que quiera pues no es como si le digo que vaya usted a una empresa o a una tienda a comprar una computadora y no pida su factura usted haga lo que quiera puede comprar la computadora con o sin factura es su problema usted firma la operación notario pero ya dejó de tener un contenido parte de su contabilidad aquí no es como la ley federal de prevención de no firme si no le proporcionan háganle como quiera y si no pudo y firmó pues no pudo pero entonces usted ya tiene un tache o no tiene una paloma completa en la integración y conservación de contabilidad aquí quiero hacer nada más brevemente Jorge y seguimos con el planteamiento que tengas a continuación quiero hacer más una precisión el código fiscal de la federación no dice que para efectos de notarios notarias notarios la documentación base de la identificación del beneficiario controlador sea parte de la contabilidad quien hace esta precisión extensiva es la resolución misalánea fiscal el código fiscal de la federación porque además esto es desde la reforma del 1 de enero que entró en vigor el 1 de enero del año 2021 que se amplió sustantiva e importantemente la contabilidad de las personas morales es contabilidad de la persona moral en términos del código fiscal de la federación tener esta relación entre otros documentos el código fiscal no dijo que el notario a partir del 1 de enero del 2022 lo deba llevar en contabilidad fue la misalánea fiscal 2022 la que le pone ese punto y coma diciendo y esto notario lo tendrás que conservar ante un requerimiento posterior del SAT como parte de tu contabilidad no quiero hacer una precisión más técnica de lo legal o lo ilegal por incorporarlo en una resolución misalánea la contabilidad cuando el código fiscal no lo introdujo en la contabilidad del notario pero bueno esto sería muy a grosso modo Jorge Puro podríamos estar platicando horas y horas sobre esta primera parte que tienes que llegar bien dijiste a evitar en la medida de lo posible no eres un agente de investigación tampoco lo imposible en éxito obligado evitar estos prestanombres tratar de conocer y llegar hasta el beneficiario y el controlador que es una persona física el problema es que a veces la labor bien dijiste una persona que llega con un poder y que vende propiedad indudablemente hay algo por ahí que no te checa no te cuadra y que te obliga la propia naturaleza del poder de este actuar en nombre y por cuenta de alguien más hombre como dirán en mi pueblo estás viendo y no ves o sea te lo están poniendo enfrente llegas con un poder y tú dices ahí me quedo perdón el poder es la principal figura o la más clara e ilustrativa de las figuras jurídicas unilaterales o bilaterales mandato para decir oye no te quedes con el que le dijiste hola mucho gusto hay alguien allá que tienes que hacer una labor de investigación y de conformación e integración documental de verificación de identidad ahora quiero hacer otro comentario Jorge también importante y lo decíamos al inicio de la charla el código fiscal de la federación y la resolución miscelánea fiscal afortunado o desafortunadamente no tienen un glosario de conceptos en donde encontremos la definición o el concepto de figura jurídica ¿qué significó esto? porque he escuchado interpretaciones de todo tipo algunas muy lisas otras abominables que te das un tiro ¿qué es figura jurídica? el código fiscal dice el notario y la notaria tendrán que documentar la verificación de identidad de los beneficiarios controladores en figuras jurídicas o cualquier otra figura jurídica y entonces comenzamos a decir otra figura jurídica Dios ayúdame porque figura jurídica me suena más a geometría o aritmética matemática o combinación de todas que a un alcance jurídico ¿qué es una figura jurídica? Jorge y pregunta con sarcasmo ¿una compraventa es una figura jurídica? es un acto jurídico pero también sería una figura jurídica porque como no hay una definición acotada ni en la ley del impuesto sobre la renta ni en el código fiscal de la federación ni en su reglamento ni en la liceana y que si tiene un glosario que acota ilustra y con ello da certidumbre al no estar definido figura jurídica ni un tema de incertidumbre ¿qué puede ser figura jurídica? lo que quieras un hecho jurídico un acto jurídico unilateral bilateral todo lo que diga jurídico pues todo lo que diga jurídico porque esto es más bien como de geometría por eso lo decía con y sin sarcasmo pero tengan cuidado con los despachos jurídicos pues sí hay que tener mucho cuidado porque entonces en la bolsa de verificación de contabilidad del SAT que es figura jurídica licenciado Jorge Ramos usted firmó en la mañana una compraventa y luego pues mire para efectos de prevención de lavado no, no, no esto es materia fiscal son dos obligaciones que se llevan por cuerdas separadas y son primos hermanos pero no se confunden siguen siendo primos hermanos no son siameses son cargas obligacionales paralelas no le pregunté en materia de prevención licenciado Jorge Ramos ¿qué hizo en esa compraventa para efectos del beneficiario controlador? yo ya le llamé y todos le llamamos beneficiario controlador fiscal para distinguirlo del de prevención de lavado y te quedas como el mariachi y como el cucu y la noche y los grillos ah caray pero eso no es una figura jurídica y empezamos con las interpretaciones ¿qué es una figura jurídica? pues podría ser todo y al mismo tiempo nada pero insisto en mi opinión lo dice Alfonso Gómez Portugal Aguirre no lo dice el SAT no lo dice ningún colegio notario no lo dice mi amigo maestro Jorge ¿qué podrías entender por figura jurídica? el propio código fiscal de la federación te dice vuelta a ver a Gafi y Gafi ya dijo en el estándar y en las recomendaciones internacionales más que figura estructura yo entiendo que se refiere a evitar simulaciones y velos corporativos en cualquier otro contrato nominado o inominado típico o atípico que tenga efectos organizacionales con pretensiones económicas y que sobretexto de que no dé nacimiento a una persona moral tú y yo que somos unos pillos queramos agarrar esa figura jurídica ese acto corporativo asociativo para hacer movimientos incluso dejar de pagar contribuciones y aquí entra todo y no va a faltar querido Jorge lo ocurrente que a los 3-4 meses llega tu notaría bien o mal asesorado diciendo oiga Liceo nos ayuda para redactar un contrato a qué se van a dedicar pues mire Alfonso va a aportar 100 pesos y Antonio va a aportar 50 es una sociedad no permítame permítame déjame terminar bueno qué van a hacer con ese dinero vamos a comprar unos cheques o unos títulos de crédito a través de sesión onerosa o vamos a hacer factoraje no entiendo y luego qué van a hacer con los cheques pues los adquirimos a descuento y luego los vamos a cobrar y con el producto a la venta en 10 meses vamos a comprar un inmueble y entonces te empiezan a platicar todo un galimatías que dices ah caray pues no es fide y comiso eso tampoco es será una figura jurídica a mí me tal vez me huele a esto a que esta es la pretensión normativa figura jurídica como todos estos pactos todos estos actos unilaterales bilaterales nominados y nominados típicos o atípicos en donde pueden realizar actos que conlleven causación de contribuciones o prestanomas pero la mejor interpretación de los demás es una estructura jurídica donde puedes meter cualquier acto contrato que tenga un beneficio no legal correcto aunque el fisco parte querido Jorge el fisco parte naturalmente de la buena fe todos tenemos una presuncional de actuación de buena fe tanto dentro como fuera del campo del derecho el fisco parte de que todos somos de buena fe y el fisco dice antes de meterme a buscar de modo indirecto o en contabilidad rastrear si fuera necesario mañana algún lavador de dinero o defraudador o evasor fiscal porque esto tiene un contexto fiscal no perdamos de vista pues voy a pensar que todo fue de buena fe en realidad lo que están buscando es a estos sujetos que fiscalmente pueden llegar a tener un ingreso que a su vez con la ecuación utilidad pueda conllevar el pago de contribuciones y no se haga un velo corporativo para no pagar las contribuciones respectivas pero otra precisión Jorge porque esto es como un tapete que se va desenrollando y no terminamos otra precisión la resolución miscelánea fiscal le impone otra serie de cargas normativas a la notaria o al notario y no solamente se acota en el tercer párrafo del artículo 32 Beter porque es el tercer párrafo el que dice identifica y verifica documentando identidad en persona moral fideicomiso y figura jurídica en su acto fundacional hasta ahí se quedó el código fiscal pero el espectro se amplía no voy a hablar de si constitucional o inconstitucionalmente que es un tema bien interesante pero el espectro se amplía en la resolución miscelánea fiscal y la resolución miscelánea fiscal dice que la notaria y el notario además de esto en los actos fundacionales tiene que estar muy atento en otros espectros por ejemplo un aumento de capital social si tú analizas a la letra el código fiscal de la federación no tendría que buscar la notaria o el notario del beneficiario controlador en un aumento de capital social en una reducción de capital social en un pago de utilidades decretado en una asamblea ya sea utilidades en numerario o en especie en un reembolso una reducción o una amortización el código fiscal no dice nada de esto y son fenómenos corporativos del día qué pasa si modificamos el patrimonio de un fideicomiso tenemos a tres asociados conceptuales fideicomitentes de un fideicomiso invitan a un tal Alfonso Gómez a que meta 150 mil dólares invitan a un fideicomisario ¿se modificó por incremento el patrimonio? a todas luces sí ese espectro está en la resolución miscelánea se da un paso más amplio para la carga obligacional y aquí la miscelánea fiscal debo confesar Jorge yo no he llegado después de leer y releer a ninguna conclusión práctica y viable no sé si la miscelánea fiscal la Secretaría de Hacienda dice además de identificar al beneficiario controlador ahora sí lo hago de manera cotada y conceptual en aumentos y disminuciones de capital social y en modificaciones del patrimonio de fideicomiso es lo que dice textual la resolución miscelánea además de identificar al beneficiario controlador tienes que hacer algo más o si se refiere que a esos actos u operaciones el notario no tiene que buscar al beneficiario controlador sino únicamente conservar los documentos soporte del acto u operación más los pagos del aporte por aumento o por reducción si tú lees a detalle la resolución si me permites Jorge aquí voy a leer esta parte relativa de la regla pero la parte nada más relativa porque me parece interesante como la misma redacción se presta confusión fíjate cómo fíjate cómo dice la regla 2.8.1.23 disinformación que mantendrán los notarios corredores y cualquier otra persona sobre beneficiarios controladores me voy a concentrar en el preámbulo para los efectos del artículo 32 Beter tercer párrafo del código fiscal de la federación los notarios corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de los contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de personas morales o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica estarán obligados con motivo de su intervención a obtener y conservar además hago pausa este además puede ser perverso según lo interpretes en uno u otro sentido además de la información señalada en la regla 281.22 que son los 12 datos de identificación del beneficiario controlador deberán conservar la siguiente este además Jorge ¿qué significa? que además de per se identificar al beneficiario controlador con los 12 requerimientos tengo que hacer algo más o además significa en los siguientes actos tendrás que hacer algo acotado pero no es además como además de identificar al beneficiario controlador y entonces dice la fracción cuarta precisamente quinta de esta regla dice en caso de que con su intervención la persona moral fideicomiso o cualquier otra figura jurídica efectúe modificaciones al capital fijo o al capital variable o al patrimonio del fideicomiso o figura jurídica según corresponda la información soporte del monto y de los actos o contratos necesarios para ello ah caray entonces ya no entendí si en aumentos o disminuciones de capital social que la notaria o el notario interviene en vía protocolización con una fe pública derivada de lo que ya acaeció con anterioridad debo de pedir la identificación de todos los socios o accionistas por ejemplo según la lista de asistencia y además como pagaron el aumento de capital o si solo deberé de conservar el acta y pedir que me acredite en la bancarización del aporte de capital esto es una acotación adicional relevantísima ahorita los notarios y las notarias estamos vueltos locos porque no sabemos si se refiere a si además es además de identificar tendrás que pedir los documentos de aporte o reducción o modificación del patrimonio del fideicomiso o además es no identifiques a los beneficiarios controladores sino además es que te ponga una obligación adicional que es conservar el acta y los aportes es como la diferencia pues sí que eso lo hacemos todos los notarios cuando tú protocolizas un acta de asamblea o de junta de socios asociados u órgano equivalente pues para qué fueron a tu notaria para protocolizar en un principio de matricidad de conservación y reproducción posterior de suyo al protocolizar y estás conservando el acta entonces pareciera que en términos de la miscelánea fiscal él además pudiera ser oye además identifica al beneficiario controlador mi opinión muy particular es que no el además se refiere a que además de la obligación que tienes en los casos de fundación o constitución de la persona moral fideicomiso u otra figura jurídica además de esas obligaciones de identificar allí al beneficiario controlador en aumentos y disminuciones te pongo otra obligación pero que no es la del beneficiario controlador porque esa es propia de la persona moral llevar sus controles sino que me verifiques que el aumento de capital no se desaliva si el acta dice que aumentaron en un millón de pesos el capital el notario la notaria dirán oiga me puede acreditar este millón porque ya no es de saliva para evitar que se me escondan los beneficiarios controladores oiga modificó el fideicomiso que hizo aportó el inmueble bueno pues vamos haciendo la aportación o la transmisión de propiedad por aportación en mi opinión se refiere a esto a ir un poquito más allá para seguir el rastro del dinero con un contexto de carácter fiscal mi queridísimo Alfonso Gómez Portugal de veras notario 162 de la Ciudad de México muy muy interesante la plática de beneficiario controlador cada día hay más actividades para el notario yo puedo identificar tres plenamente primero el cálculo de impuestos sobre la renta pues de operaciones tratativas de dominio la retención la declaración este todo lo que tiene que ver con la unidad de inteligencia financiera de hacer las declaraciones a través de declaranud hacer tu expediente único si en el expediente único cualquier operación este vulnerable pues tienes que poner CUR, RFC y aquí vas a tener Jorge otro expediente único este es un expediente único fiscal si lo quieres llamar así ahora tendremos que buscar también la forma de identificar un beneficiario controlador de manera fiscal no bueno nos traemos una tarita muy interesante es interesante Jorge pero al final mira como notario si lo dijiste también de manera clara y precisa como muchos más comentarios introductoros en la plática del día de hoy es pues somos cuatrimantes de algún modo si tenemos efectivamente una carga obligacional importante que por la novedad de la reforma nos pareciera materialmente incumplible veámoslo un poco en el carácter constructivo y además algo que caracteriza a los notarios y a las notarias de nuestro país que es la diligencia y la probidad de tal suerte que ante lo novedoso de esta carga obligacional vente con un poquito más de sentido figurado pie de plomo eres de los notarios o de las notarias que considera que en aumentos de capital social no estás de acuerdo con mi opinión lo cual es perfectamente y legítimamente válido no Alfonso yo creo que además del aumento de capital en aumentos de capital yo si tengo que investigar a todos los beneficiarios controladores para llegar a todas las personas físicas ese es tu criterio perfecto y en el aumento de capital específico bueno te proporcionó el delegado esta información tal vez la probidad y la diligencia notarial te digan hoy hoy en la fecha que estamos hoy 2022 febrero tal vez valga la pena no firmar la operación por un criterio de probidad no estoy diciendo que no lo hagas si eres de los notarios que considera que si no te suministran información para que te complicas la vida ojalá porque se está trabajando a nivel gremial a nivel tanto federal nacional como local por distintos colegios de notarios se pueda lograr alguna adecuación o nota interpretativa de la misalemia fiscal para que se nos vaya primero especificar lo que significa esto de figura jurídica y para que se vaya pues reconociendo la parte práctica Jorge porque también hay un punto bien interesante los notarios nos encontramos a problemáticas del día a día que no obedecen únicamente un pizarrón o un concepto abstracto y hueco la problemática del día a día es esta llegan a tu notaría para protocolizar un acta de aumento de capital social de un SDRL y cuando empiezas a ver la lista de asistencia te encuentras otras cuatro personas morales y ahora tienes que pedir información de esas cuatro personas morales y a su vez la cuarta de estas personas morales de manera derivada o sucesiva también tiene otra persona moral que es un fideicomiso que está constituido en Miami en Estados Unidos de Norteamérica y no estoy parafraseando es la realidad societaria nacional e internacional entonces se vuelve un galimatías la labor sí es un poquito compleja vamos viendo con prudencia qué podemos ir haciendo y al principio en caso de duda no haciendo pero seguramente el SAT como siempre lo ha hecho va a reconocer de manera constructiva y propositiva cómo se tiene que ir esto acoplando a la realidad para hacerlo cumplible y no incumplible bueno estoy aquí no solamente sorprendido siempre te he reconocido tu capacidad mi queridísimo Alfonso además amigos Alfonso es presidente de la comisión de mejoras prácticas en materia de prevención de lavado de dinero del colegio nacional del colegio nacional de notariado y también eres miembro de la comisión fiscal del colegio de notarios de la ciudad de México así es no bueno pues yo me siento en buenas manos mi queridísimo Alfonso ya me espantaste no era la idea la idea es que hagamos confudencia yo particularmente en mi oficina tengo como regla general que cuando veo un asunto que no me late y no me late pues si no y no me equivoco me cae tengo ahí un asunto hasta cuando viene una persona que vive y se gacha y dice es el oficio notarial es la probidad porque es la probidad y ante esta carga normativa más probidad más diligencia en lo que se va aclarando el camino pues ojalá pronto se segura es clarez que este tema de la figura seguramente sí Jorge porque mira con el privilegio inmerecido que he tenido desde hace más de 13 14 años de formar parte de la comisión fiscal del colegio nacional del notario del colegio de notarios de la ciudad de México siempre la experiencia grata que he tenido siempre me llevan de acompañante hombre yo no he sido presidente de la comisión pero aprendo muchísimo de las notarias notarios que van a estas reuniones con el SAT y de los funcionarios de todas las administraciones no distingo en todas las administraciones del SAT nos hemos encontrado con abogadas y abogados naturalmente talentosos expertos fiscales yo estoy cierto que en esta reunión hay acercamientos con el SAT Jorge como lo ha hecho el SAT y yo tengo la experiencia de estas reuniones de comisión que nos va a escuchar a nosotros y otros sectores no somos los únicos abogados para ir permeando puliendo perfeccionando y secundarizando o adecuando la norma para su debido cumplimiento estoy cierto que eso va a pasar porque el SAT siempre ha tenido también esta vocación ante los acercamientos del tipo gremial estoy seguro que va a pasar muchas gracias mi queridísimo Alfonso muchas gracias gracias primero por acompañarnos al programa ha sido una cátedra una conferencia de beneficiario controlador que de verdad yo creo que muchos compañeros notarios te van a agradecer ahorita vamos a sorprender a la sociedad de la sociedad en general pero a ver esta ley va a destinar literalmente para ubicar a los prestanobres y a los testaferros y bueno también para que vean que la actividad del notario no solamente es firmar hay una gran responsabilidad no solamente de carácter legal de carácter fiscal de todas las operaciones que hacemos normalmente en cada notaría de la ciudad de todo el país y de todo el mundo cuando somos notarios muchas gracias mi queridísimo a tu trabajo un placer un verdadero placer y el comentario que dejo es todos hagamos las cosas como lo hacemos la mayoría afortunadamente que seguimos siendo mayoría absoluta por la derecha y de modo correcto los que somos usuarios de servicios notariales acostumbrémonos a que el notario va a pedir más documentación va a pedir más información pero redunda en beneficio y seguridad de todos muchas gracias yo me siento no solamente rayado como dicen en mi pueblo estoy rayado de que haya estado aquí en el programa de veras no solamente te reconozco tu capacidad gracias me siento de veras muy agradecido que me hayas acompañado en este programa que le he llamado manual de primeros auxilios del derecho pues lo es gracias muchas gracias y un placer gracias por invitarme gracias a todas y a todos un placer bueno pues muchas gracias a usted gracias por acompañarme en este manual de primeros auxilios del derecho yo lo invito para que la siguiente semana me acompañe en mi programa la hora del notario y lo invito me invito a que se suscriba a mi canal de youtube la hora del notario active la campanita y comparte el programa para que esta información le llegue a más personas somos 117 mil suscriptores en el canal ya pronto vamos a llegar a 120 mil ya hace un rato constantemente se reproducen un video ya llegó a más de un millón 400 mil reproducciones y tenemos casi más de 4 millones de visitas en el canal de youtube la hora del notario pues yo como siempre los invito para que nos vemos la siguiente semana y como siempre les digo sigamos caminando por el camino de la vida que tenga usted un excelente día hasta luego la hora del notario conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec